Seleccionar y tocar sonidos Los sonidos de Kroos se denominan programas. Vamos al modo de programa. Puedes escucharlos individualmente aquí en el modo de programa, combinarlos en el modo de combinación o usarlos en pistas separadas en el modo de secuenciador. Este dial de categoría selecciona una categoría de sonido. Y la pantalla mostrará una lista de sonidos en esa categoría. Usa el Dial Value o los botones del cursor arriba-abajo para seleccionar el sonido. Desde esta pantalla de selección las teclas de cursor izquierda y derecha saltan a la categoría siguiente o anterior. Puedes tocar el programa desde esta pantalla, pero pulsando la tecla Enter o el botón de menú irás a la página principal. Estas dos ruedas y dos interruptores están configurados para controlar el sonido. Con la rueda de tono modificas dicho tono y con la rueda de modulación generalmente profundizas el vibrato o a veces controlas el filtro. Los interruptores uno y dos están configurados para modificar el sonido y pueden tener diferentes funciones según el programa. En este ejemplo el interruptor uno cambia la envolvente y el interruptor dos aumenta el efecto de corus. Por ahora desactiva ambos. Esta sección permite el control en tiempo real del sonido utilizando el interruptor y los mandos uno y dos para cambiar los ajustes. Este botón de selección elige la función. Selecciona tono uno. Como se muestra aquí el interruptor selecciona diferentes ajustes de velocidad. El mando uno controla la frecuencia de corte. Y el mando dos la resonancia. Tono dos. Octava. Tiempo de ataque. Y tiempo de relajación. Veremos estas funciones más adelante en este vídeo manual. Un programa se compone de muchos parámetros que juntos crean el programa final. Cada parámetro de un programa se puede editar individualmente pulsando menú, navegando a una página y ajustando los valores de la forma habitual. Pulsa Exit. Una vez que selecciones otro programa o apagues Cross, el cambio realizado se perderá. Si deseas guardar tu sonido en la memoria interna, accede al comando Write pulsando el botón Función. Selecciona OK. Ahora tu programa editado se puede guardar en la ubicación actual o en una de las ubicaciones de usuario, de forma que no se elimine en ninguno de los programas originales. Recuerda que todos los datos de fábrica pueden ser recargados en memoria usando un comando en modo Global Media, por lo que nunca perderás nada. Veremos cómo cargar los datos de fábrica en el capítulo Global Media. Puedes cambiar el nombre de tu nuevo programa llevando el cursor a la T y pulsando Enter. Selecciona la letra o carácter que desees usando los botones del dial y el cursor. Pulsa Enter para confirmar la selección. Debajo de la pantalla, estos botones acceden a funciones de Insertar, Eliminar o Añadir un espacio, mover a la posición anterior o siguiente y acceder a OK para confirmar el nombre. No guardaremos el programa en esta ocasión. Pulsa el botón Exit para salir de la página de Asignar nombre y Exit otra vez para volver a la página principal del programa.